Hola, soy Miquel de Aviso Inmobiliaria y hoy quiero que me acompañéis a visitar una majestuosa vivienda en Plaza de la Libertad de Pamplona, antigua plaza de Conde Rodezno. Su privilegiada ubicación en la parte alta de Carlos III y junto a los mejores colegios y clubes deportivos de la ciudad, te permitirán vivir cómodamente. Una vez en su interior, podrás pasear por amplias estancias con buena luminosidad y distribución, rodeado de materiales nobles que te acompañarán en toda la visita. Espacios en los que dejar volar tu imaginación y decorar a tu gusto con amplias posibilidades. La vivienda cuenta con 6 dormitorios y 3 baños que podrás adaptar a tus necesidades como zona de descanso, de ocio o incluso como espacios de trabajo. Sus dos amplios salones con comedor son el lugar perfecto para los encuentros sociales. Un espacio en el que los amplios ventanales con vistas a Plaza de la Libertad inundan de luz cada rincón. Si sueñas con vivir en una casa amplia, con buenas vistas y en una zona distinguida de Pamplona, esta es tu oportunidad. Llámame y ven a visitarla. ¡Gracias!